Tendido en el medio de una carretera, así terminó Luis Fernando Muñoz, integrante de la banda Los Recoditos. Un aparatoso accidente automovilístico en Sinaloa, México, acabó de manera fulminante con la brillante carrera del joven clarinetista. Se lo dije en muchas ocasiones a Luis, que era un chavo con mucho talento, tenía un gran futuro y pues era un futuro prospecto para estar con nosotros. La verdad que da mucha tristeza cuando la gente buena y joven se va, y más cuando se van de esa manera tan trágica. Según los reportes, el 25 de julio de este año, el vehículo donde viajaba el músico invadió la vía opuesta e impactó de frente con una camioneta que realizaba trabajos de mantenimiento en la vía. Al llegar los rescatistas, tuvieron que cortar la carrocería para rescatar los cuerpos de las víctimas del brutal choque. Claro que sí, estamos de luto, ya saben todos que Luis se nos fue, se nos fue a otra vida, mejor yo creo. Y vos desgraciadamente, pues no lo podemos asimilar. Hace ratito yo me subí al autobús y sentí mucha tristeza arriba del autobús. La verdad que es un joven que vamos a extrañar bastante. Son pérdidas irreparables y que nosotros hasta hoy, puedo hablar de esta manera, yo creo que me sirvió mucho subirme al escenario y sacar todo eso que traía. Pero la verdad es triste, lamentable, pero tenemos que aceptarlo, la vida sigue, el show debe continuar y pues de ahora en adelante tenemos, como dice Samuel, un ángel ahí en el cielo que nos está cuidando y que todos los triunfos y todas las cosas que pasan con la banda Los Recoyitos son junto con él. No, él es integrante de la banda todavía. Aquí lo lamentable es que muchos de estos músicos, sobre todo cuando cantan en ciudades, tienen que trasladarse de una a otra por vidas de las carreteras y el peligro es ahí inminente porque un accidente de tráfico le puede suceder a cualquiera, pero más a ellos que manejan sobre todo de noche, de un pueblo a otro. El pobre tenía solamente 19 años y estaba de vacaciones, se había juntado con otros grupos, con compañeros músicos y según los reportes preliminares, el carro donde él andaba, que andaba como copiloto, estaba en exceso de velocidad y ahí cuando se cruza la otra vía e impacta con el camión, el camión tenía seis personas adentro y una de esas personas también falleció. Esto es realmente una tragedia. Si fue efectivamente el caso, yo creo que es un buen momento de que la gente esté consciente de mantener el respeto a la velocidad, no diga que sea en este caso, pero que eviten tomar bebidas alcohólicas porque no solamente se hacen daño a ellos mismos, sino a quienes tienen al lado y a cualquier persona que esté en la vía. Es una gran pena este clarinetista, Tania, que todo el mundo decía que tenía un futuro brillante como músico. Increíble, era de esos muchachos que se sabía que iba a triunfar muchísimo, pero fíjate que yo sí quiero retomar el tema que estaba diciendo Ronner y es que muchos de estos artistas, muchos de las bandas tienen que transportarse, cuando terminan un show, enseguida toman carretera porque tienen que presentarse, tienen que manejar bastante para poder estar a tiempo en la ciudad siguiente y están haciendo, luchando por un lugar en la música para presentarse en muchas partes varias veces al día para poder lograr un nombre y muchas veces pasa eso. Recordemos que a la misma gente de Recodo le sucedió por un accidente también porque el chofer no estaba en condiciones en esos momentos de manejar y bueno, suceden ese tipo de cosas. Bueno, y sin ir muy lejos, aquí en los Estados Unidos le pasó a Gloria Estefan también, transportándose en su autobús, entonces el peligro en realidad en las carreteras está en todas partes.